Y ahí estamos grabando. Ok, entonces vamos a partir con la materia de hoy, que es método científico. Entonces, como les decía, vamos a tener seis etapas principales que van a formar todo el método científico. Primero, ¿qué es el método científico? Son los diferentes pasos que hay que hacer para postular, no sé, alguna teoría, un modelo. Todas las cosas que usamos hoy día en ciencias y en verdad finalmente en casi todo, todo pasó por un método científico, como analizar, observar, hacer experimentos, ir entendiendo qué es lo que está pasando para llegar a resultados que comprueben algo y yo pueda hacer una publicación acerca de eso y le doy ese conocimiento al resto del mundo. Entonces vamos a entender las etapas de cada cosa. Primero, observación. Es acerca de un objeto o fenómeno para poder estudiar su comportamiento. Es como que, oh, yo me dediqué a observar las estrellas un rato y me di cuenta como que está pasando, no sé, hay muchas estrellas hacia el norte de no sé dónde. Por poner un ejemplo medio simple. Uno parte de la observación, como viendo qué onda, qué está sucediendo. Luego, a partir de la observación, va a venir lo que es una pregunta o planteamiento de un problema de investigación. Entonces yo veo esto y me doy cuenta de que las estrellas están todas como hacia un lado, y que antes no estaba así. Entonces me pregunto, ¿por qué las estrellas están hacia ese lado? O por qué cada cierto tiempo las estrellas se mueven para allá, para acá y todo eso. Entonces defino como la principal interrogante que yo quiero responder. Luego viene lo que es la hipótesis, que es súper importante que entiendan que después vamos a hacer un desglose de cada uno, pero la hipótesis es súper importante y parte siendo una respuesta tentativa al problema. Incluye las variables que yo voy a estudiar. Es como, oh, entonces, si es que las estrellas están más hacia el norte, debe ser porque las temperaturas cambian y no sé, no sé, no sé. Como una respuesta antes de yo poder hacer un experimento para comprobar lo que de verdad está pasando. Es básicamente como, doy una respuesta para no ir a ciegas como a la experimentación. Ahí viene la experimentación. Es hacer cualquier tipo de experimento para verificar si es que la hipótesis que yo dije al inicio es correcta o incorrecta. O sea, si es que mi respuesta estaba fantástica y vamos a continuar investigando eso. O si en verdad tengo que reformular la hipótesis porque resulta que en verdad no estábamos ni cerca de lo que habíamos propuesto al inicio. Continuando, el análisis. Uno experimenta y tiene resultados, pero no nos sirve de nada tener resultados así tirados como ya. O sea, nos dio dos grados Celsius. ¿Y qué significa? Entonces ahí viene el análisis, como comprender los resultados, ponerlos en gráficos, tablas. Analizar es como ir más a lo profundo de qué significan los datos que obtuvimos en la experimentación. Y por último, conclusiones. Es hacer un resumen de los resultados. Ya como esto me sirve, esto no me sirve. Reafirmamos la hipótesis de verdad o la vamos a rechazar, la vamos a cambiar. Vamos a proponer tal vez nuevos experimentos. Y así como así. Si se fijan, el método científico es muy paso por paso como observo. Me pregunto. Una respuesta tentativa. ¿Experimento? ¿Funcionó o no? Y nos devolvemos. Vamos a continuar con lo mismo, como seguir reforzando. O me devuelvo y voy por otro lado. Pero finalmente siempre lo mismo. Entonces aquí un poco de comedia entre medio de la clase. Esto es básicamente. Tenemos una observación. Nos vamos a plantear el problema. Y tenemos la hipótesis. Vamos a experimentar. Como diría mi gatita Motas, que está ahí. Vamos a analizar los resultados. Si es que logramos tener una hipótesis que funcionó de pana fantástico, vamos a poder tener. En este caso hice teoría, pero más que teoría vamos a ver distintos conceptos. Pero lo que pasa es que ahí llegamos a algo. Llegamos a algo concreto. Si es que nuestros resultados dicen que en verdad la hipótesis no era muy buena, lo vamos a refutar. Y vamos a volver a replantear hipótesis. Volver a experimentar. Y así en el método científico. Aquí uno más formal. Preguntar, investigación, hipótesis, experimentos, analizar. Si es que está bien, vamos a hacer un informe. Si es que no está mal, vamos a replantearnos y continuar. Entonces más un desglose de cada cosa. Observación. Como decía, es como una recopilación de información. Pueden ser usando los sentidos como yo veo cosas y me doy cuenta de diferentes fenómenos u objetos que están cambiando. O usando instrumentación. Como hoy estamos viendo algo en el microscopio con células y en verdad me di cuenta que estas células tienen un color distinto a la otra, a los otros tipos de células. Entonces ahí me empiezo a preguntar qué está pasando. Pueden ser valores como, no sé, esto me dio 10 gramos más que lo otro. Entonces ahí hay una, ¿por qué está pasando esto? O cosas cualitativas como características, como el color de esto no me está dando. Así que, si fijan, es muy amplio la parte de observación. Porque en verdad puede venir de cualquier lugar. Una vez que observamos, como decía, nos vamos a plantear un problema. Lo vamos a plantear como una pregunta de investigación. Como, ¿por qué está sucediendo este fenómeno? ¿Por qué está cambiando este cuerpo? ¿Por qué está cambiando este objeto? Son preguntas que surgen a partir de las observaciones. Aquí generalmente vamos a revisar lo que es literatura científica. Básicamente investigar como papers o libros o cosas así para entender como, ¿por qué está pasando esto? Y vamos a delimitar un problema y vamos a decir, ah, yo creo que podría ser por esto, por esto, como dice predecir, anticipar o anunciar un fenómeno. Como, ah, yo creo que tal vez esto de las células está pasando porque pudo haber habido un poco de contaminación en el laboratorio, entonces cambiaron. Pero no estoy segura, me estoy adelantando a las posibles respuestas. Y luego inferir es interpretar o explicar un fenómeno a partir de varias observaciones. Entonces predecir es como ir diciendo, no, yo creo que esto va a pasar si es que yo en verdad contamino la muestra, esto va a pasar. Y por eso es que se están cambiando de color, por ejemplo. Mientras que el inferir es como, yo creo que esto está pasando por X, Y, Z razones, y por ende me están cambiando de color unas células, que yo no tengo idea por qué están cambiando de color. Luego de plantearnos estas preguntas y como tener como más clara hacia dónde va nuestra investigación, tenemos la hipótesis, que es lo que yo les dije, que es súper, súper relevante que entendamos lo que es. Como decíamos, era una respuesta tentativa al problema. Siempre debe tener una o más predicciones y generalmente se expresan con un enunciado condicional. No siempre, pero es muy general, o más que más, ¿cómo digo? Es muy común que se exprese como, si pasa esto, entonces debe ser por tal razón. Si las células cambian de color, entonces debe ser por la contaminación del laboratorio. Si hay contaminación del laboratorio, entonces las células cambiarán de color, ¿se fijan? Entonces ahí estoy tomando en cuenta forma condicional. Si es que sucede esto, va a pasar esto segundo. Como dice siempre, que tiene que ser afirmativo y nunca como pregunta. ¿A qué se refiere afirmativo? Nunca así como, si no ocurre esto, entonces no van a crecer células. No, siempre tiene que ser afirmativo. Es como para tener una mejor comprensión de la pregunta y que no hayan confusiones. Como, si no pasa esto, entonces no pasa esto otro y viene como un enredo totalmente. Entonces por eso siempre tiene que ser de forma afirmativa. Si pasa esto, pasa esto otro. Y nunca como pregunta. ¿Por qué? Porque la hipótesis es una respuesta a la pregunta. Entonces no puedo tener una respuesta a una pregunta que sea una nueva pregunta. ¿Se entiende? Pasa a ser un poco sospechosa la cosa si es que es eso. La hipótesis va a permitir identificar las causas o las variables que estamos estudiando y nos va a permitir diseñar un experimento. Por ejemplo, si yo decía lo de las células. Si las células tienen este color, entonces debe haber habido una contaminación. Entonces, ¿ahí cuáles son mis variables? El color de la célula y la cantidad de contaminación. Entonces estoy incluyendo mis cosas que están cambiando el color de la célula, la cantidad de contaminación, hacia lo que estoy incluyendo en la hipótesis. Esa es la idea principal de la hipótesis. Como les decía, esta presentación, después yo se las voy a subir. Así que si es que están escribiendo y tal vez estoy pasando muy rápido y no logran escribir todo, no se preocupen. Prefiero que en verdad pesquen e intenten de entender y después rellenan sus apuntes. Y también otro que no había mencionado, si tienen dudas, abran el micrófono nomás porque no estoy viendo si levantan la mano. Nadie está levantando la mano, así que bien. Pero generalmente veo el chat y escucho si es que me hablan. No estoy viendo si levantan la mano. Si tienen dudas, denle nomás. Me interrumpen. Luego a la experimentación. Todo nació de la hipótesis, entonces ahora tenemos que comprobar o rechazarla. Y esto lo vamos a hacer a través de experimentación y obtención de resultados. Su propósito es determinar la relación causa-efecto entre la observación y la variable. Entonces, aquí generalmente la experimentación, ya lo que es análisis, como para ordenar los datos y todo eso, pero la experimentación generalmente va a tener tres tipos de variables. La variable independiente. Y es importante que entiendan esto, la diferencia de variables. Para que lo tengan muy claro. La variable independiente, dependiente, y la variable controlada o variable control. La independiente, como dice ahí, no depende de nada. Es independiente. Al no dependen de nada, significa que esta es la variable que nosotros vamos a ir manipulando, la que yo voy a ir cambiando. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a cambiar de ejemplificación. Digamos que quiero medir con cuánto fosfato en el fertilizante, qué tan alto crecen las plantas. Entonces, yo voy a hacer un experimento donde voy a colocar diferentes concentraciones de fosfato. Digamos, fosfato, pongamos fosfato 1, fosfato 2, fosfato 3, fosfato 4. La misma planta en todos lados y yo quiero ver cuánto logran crecer. Para finalmente decir, con la fosfato 4 era donde más crecía. Entonces, esa cantidad de fosfato es mucho mejor para tener plantas más largas que la de fosfato 1. Ahí, ¿cuáles serían mis variables independientes? La cantidad de fosfato. Porque la cantidad que yo coloco de fosfato no depende de otra cosa. O sea, solo depende, en verdad, de lo que yo quiero hacer. Es la que yo, como dice ahí, manipulo. Es la que yo voy a ir cambiando para obtener diferentes resultados. Luego, la dependiente, que sí depende de otras cosas, más en específico depende de la independiente. Valor cambia al cambiar la variable independiente. Si yo voy cambiando la cantidad de fosfato en los fertilizantes de las plantas, ¿qué es lo que va a ir cambiando a raíz de que yo cambié el fertilizante, el largo de la plantita, el largo de los tallos de mi plantita. Entonces, la variable dependiente sería largo de los tallos, o largo de la plantita. ¿Sí? Y por último, tenemos variables control o controladas. Son variables externas que no vamos a medir. Generalmente, se deben mantener constantes. Por ejemplo, aquí yo no estoy jugando con lo que es temperatura o con lo que es presión. Entonces, le decimos variables controladas. ¿Por qué controladas? Porque van a estar controladas y siempre se van a mantener constantes. Digamos que todo este experimento lo vamos a hacer a 20 grados Celsius y a una presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, les voy a hacer un pequeño dibujito aquí para ir ejemplificando lo que digo. Después lo voy a borrar porque aquí viene otra cosa. Yo voy a tener aquí imaginemos una cajita donde voy a experimentar. Entonces, la cajita la vamos a tener una presión y una temperatura constante. ¿Sí? Esas son mis variables controladas. ¿Cómo cambio el color? Aquí estoy. Luego, voy a tener aquí pongamos cuatro cositas con tierra. ¿Sí? ¿Sí? Y como les decía, esto es fosfato uno, fosfato dos, fosfato tres, fosfato cuatro. Diferentes cantidades de fósforo, de fosfato. ¿Sí? Esta es mi variable independiente porque es la que yo estoy cambiando, la que yo literalmente estoy modificando. Aquí va a haber uno, aquí va a haber dos, aquí va a haber tres, aquí va a haber cuatro. Y luego vamos a tener la plantita. ¿Sí? Ahí, esto digamos que creció más, creció como al hojarco. Y aquí es mi variable dependiente, que yo por más que quiera modificar cosas, yo no puedo modificar el largo como tal, como solo modificar el largo, porque yo quiero que el largo cambie a raíz de lo que yo hice antes, que es cambiar el fertilizante. Entonces, mi variable independiente es el largo de las plantitas que yo tuve aquí. ¿Sí? Eso es. ¿Entendemos la diferencia entre las tres variables? Pero es una pregunta. Dale. ¿Una variable independiente podría hacer que yo tenga cuatro maceteros y riegue unos más que otros? ¿O no? No, porque ahí depende obviamente del experimento, pero ahí con este mismo ejemplo del largo ¿te refieres? Sí, o sea, como que unos se sequen y otros crezcan como que crezcan, no se sequen, o sea... No, eso sería independiente. ¿Por qué? Porque tú estás decidiendo regar o regar más o no regar las distintas plantas, eso es lo que tú estás cambiando, la cantidad de agua que van a recibir para que la variable dependiente que es el largo aumente, se quede igual, se achique y todo eso. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí entiendo. ¿Seguro? Gracias. Perfecto. Y como les digo, este es un ejemplo particular porque aquí tenemos la presión y temperatura constantes. En otros ¿cómo se llama? en otros experimentos puede ser que no sé, la presión sea la que yo quiero cambiar para obtener diferentes temperaturas, por ejemplo. Entonces, esto es... Cada experimento tiene sus propios set de variables independientes, dependientes y control. Este era un mero ejemplo. Así que voy a borrar esto ahora porque ahora viene acá. Y por último, en cada experimento vamos a tener dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. Y es súper importante siempre tener un grupo control. El grupo control va a tener condiciones idénticas al grupo experimental. Es como que yo parto de cero con los experimentos y tengo mis dos grupos. Están idénticos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Al grupo control yo no le voy a modificar nada. Lo voy a dejar tal cual. Pero, el grupo experimental es el que yo le voy a ir cambiando como veíamos acá la cantidad de agua, la cantidad de fertilizante, cuánto fosfato. Y es lo que yo voy a observar. Y por qué es importante tener un grupo control para ver qué pasa si es que, por ejemplo, me dio que el macetero con mucho fosfato era el que más crecía. Fantástico. Pero después el grupo control con las condiciones totalmente normales y que teníamos una cantidad normal de fosfato y no cuatro de fosfato, resulta que creció lo mismo. Es como, oh, ¿qué pasó ahí? Entonces, permite ver si es que las plantas que estamos usando en este ejemplo están buenas, si es que todo está funcionando como bien. A ver, un ejemplo para que se entienda más. dibujar. Por ejemplo, si generalmente yo estoy trabajando en un laboratorio y un gran ejemplo es que si yo quiero hacer células, si quiero hacer crecer células en un platito. Entonces, voy a tener mi célula que va a ser color azul. Voy a tener aquí un pocillo con mis células que van a crecer verdes y un pocillo control. Entonces, digamos que el control debería ser por normal esta una célula que debería ser color blanca, sin color. Y yo le hice cosas raras a la célula en la experimentación, no importa esa parte, y yo quiero que sean o azules o verdes, dependiendo de los resultados que yo obtenga. Hago toda la experimentación, hago los procesos, y al sacar las celulitas al final, resulta que me dieron que el plato que yo quería que fuese azul me dio azul. El plato que yo quería que fuese verde me dio verde. Fantástico. Pero el plato control que debiesen haber sido blancas me dio verde. Y es como o debiesen haber sido blancas. entonces ahí viene como todo un nuevo análisis de si es que todos estos partieron de color blanco, pero el blanco que no debió haber cambiado cambió a verde, entonces tal vez este cambió de color verde por razones distintas a la experimentación, porque este yo no experimenté con él y de todas formas salió verde. Si se fijan el grupo control es como para ver que lo que estemos haciendo no haya sido por otras razones aparte de nuestra experimentación o tal vez que no haya contaminación etcétera etcétera ¿se va entendiendo un poco? Sí, pero es una pregunta, ¿pueden haber mucha hipótesis a base de un experimento? Sí, en lo que es principalmente como laboratorios sencillos o en colegio o en la universidad te van a pedir hacer una hipótesis pero en general siempre uno trabaja con muchas hipótesis porque pueden haber muchas explicaciones a las cosas que pasan ¿va a haber creabilidad de que solo sea una correcta? ¿o no pasa eso? Sí, sí pasa es muy posible que se lleguen a dos resultados o a uno o incluso que hay investigaciones que pasan años y años tratando de comprobar una hipótesis porque todas las que ponen les dan malas y no y no tratando de encontrar el por qué está dando todo malo y cuál es la verdadera respuesta en el mundo científico finalmente todo es muy factible como que nada es certero en términos de hipótesis por eso son hipótesis son respuestas tentativas y pueden haber muchas puede que ninguna haya salido bien puede que dos de cinco o cinco de cinco donde es lo más fantástico que puede salir pero eso ¿ya? eso es lo importante continuando los resultados y análisis como decíamos los resultados no me sirven así como así sino que necesitamos ojalá agruparlos en tablas agruparlos en gráficos y como entender qué es lo que está pasando con los con los resultados ¿sí? entonces aquí viene un gran ejemplo que son los los gráficos que se usan mucho y muchas preguntas de lo que es método científico dicen gráficos y les hacen preguntas a raíz de los gráficos entonces no solo nos sirve que sepan que se tiene que poner y organizar la información en gráficos tienen que saber leer diferentes gráficos ¿ok? entonces los gráficos van a tener cantidades que están relacionadas con las variables en los gráficos generalmente no se colocan las variables controladas que en este caso como hemos dicho presión-temperatura no nos importaba así que no los vamos a poner en el gráfico porque no van a cambiar son constantes sino que vamos a poner lo que es la variable independiente la que yo manipulo y la dependiente que es la que yo no manipulo son como los resultados de la manipulación que yo hice ¿sí? y aquí es donde viene lo que es el gráfico XY el gráfico en el eje ¿cómo rayaba aquí? dibujar aquí en el X ¿sí? tenemos la variable independiente entonces aquí yo decía el fosfato 1 el fosfato 2 el fosfato 3 y el fosfato 4 ¿sí? luego la siguiente es la dependiente ¿sí? la que yo no manipulo sino que es un resultado de lo que yo cambié abajo ¿sí? y es en el eje Y en el vertical ¿sí? entonces vamos a poner el largo de los tallos ¿sí? entonces digamos que esto es 1 centímetro 2 centímetros 3 centímetros 4 centímetros 5 estos son centímetros ¿sí? entonces por ejemplo si yo les muestro un gráfico que es de esta idea ¿lo? no quedó muy feo ¿sí? entonces ¿ustedes ¿cómo leen este gráfico? yo hago así obviamente mejor hecho que esto y digo aquí 4 es como por ahí entonces si a mí me dan este gráfico ¿cómo yo lo leo? entonces ah cuando yo coloqué un fosfato 4 o con una cantidad 4 veces mayor de fosfato resulta que el largo fue fantástico ¿sí? onda salió de pan salió muy grande la plantilla mientras que por ejemplo si yo colocaba un fosfato 2 en verdad no crecía nada era como penquita quedó chiquito pero si también nos fijamos cuando yo le pongo 1 de fosfato también crecía harto no tanto como con el 4 pero también crecía ¿sí? entonces estos gráficos no y en verdad todos los gráficos permiten obtener mucha información acerca de los resultados que se obtuvieron de la experimentación conclusión número 1 o análisis número 1 fosfato 4 crece con el mayor largo fosfato 2 el menor largo fosfato 1 crece un largo intermedio ¿sí? entre el fosfato entre todos los fosfatos el que crece menos como con los que menos va a crecer es cuando yo estoy hablando con cantidades 2 es a 3 con 2 y 3 perdón ¿sí? entonces puedo decir en concentraciones muy bajas de fosfato la planta crece bien pero a partir de una concentración fosfato 4 en adelante en verdad es mejor aún ¿sí? si se fijan ahí eso es pura conclusión que sacamos solo de este gráfico entonces así ustedes tienen que empezar a aprender cómo leer un gráfico y todo eso en este caso yo les di toda la información ¿sí? y generalmente siempre se las van a dar los gráficos suelen tener o no suelen tener un buen gráfico siempre debe tener un título y esto les va a servir cuando entren a la U cuando haga algún tipo de informe ya sea científico o humanista por ejemplo en lo que es economía tienen que hacer gráficos siempre los gráficos tienen que tener el título tienen que tener los nombres de los ejes el nombre aquí sería cantidad cantidad de fosfato ¿sí? ahora estoy escribiendo con el mouse por eso está tan feo mi letra no es tan fea cantidad de fosfato y en el eje ¿cómo se llama esto? el largo largo del tallo de la plantita en centímetros ¿sí? siempre les va a decir qué es entonces ustedes pueden entender cuando yo voy cambiando lo que está abajo va cambiando lo de arriba y me da este resultado este otro resultado etcétera etcétera ¿sí? así se lee un gráfico y por último en esta parte tenemos dos cosas que son importantes que a veces les pueden preguntar como ¿qué tipo de relación tiene X con Y? ¿relación directa o relación inversa? la relación directa es que cuando X sube Y también sube ¿sí? relación inversa cuando X sube Y va a bajar es al revés y tiene sentido directo ambos suben al mismo tiempo ambos bajan al mismo tiempo se comportan igual tal vez no es la misma cantidad donde si este sube uno este sube cinco no sé pero tiene una relación directa en el sentido de que suben a la par ¿sí? mientras que la relación inversa es mientras uno sube el otro baja si el otro baja el otro sube si el otro sube el otro baja si el otro sube se baja y así ¿sí? es al revés eso es lo que le importa entonces si se fijan en este en particular yo lo hice de dos formas creo que aquí está sí de aquí hasta acá si se fijan mientras más X menos Y entonces en esta primera parte de nuestro gráfico tenemos una relación inversa ¿sí? mientras más aumentaba el X más pequeño era el tallo ¿sí? pero la segunda parte del gráfico ¿sí? yo mientras más aumentaba el X más subía entonces ahí tenemos un ejemplo de relación directa no todos los gráficos van a ser de esta idea los gráficos pueden ser así así pueden comportarse de formas extrañas ¿sí? y además pueden que no tengan solo gráficos de este estilo sino también es muy común que tengan gráficos de barra ¿sí? o sea es la misma idea finalmente pero son distintas formas de mostrar ¿sí? gráficos de barra así o gráficos de barra hacia el otro lado hacia el otro lado pero finalmente los gráficos deben tener la información y teniendo ustedes la información de los ejes el título están al otro lado en una de esas si es que no lo tienen tal vez esa es la pregunta les explican con un párrafo está pasando esto 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 y les tienen este gráfico ¿cuál sería el nombre del eje X? ¿cuál sería el nombre del eje Y? y ahí ustedes tienen que entender cuál es cuál ¿sí? entonces para que recordemos el X el de abajo siempre es lo que yo manipulo lo que yo voy cambiando y el Y es el resultado ¿sí? por eso les di el ejemplo de las plantitas para que se acuerden yo estoy cambiando los maceteros ¿sí? esa es mi variable independiente y yo estoy viendo como resultado así totalmente dependiente de lo que yo hice el largo ¿sí? el largo es decir el eje Y estamos viendo el largo lo que está cambiando ahí para que tal vez se puedan ir acordando de cuál es cuál entonces esto no queda guardado en el papel así que le voy a tomar una fotito para subírselas después fotito creo que tomó una foto ya esperemos que tome una foto si no después lo puedo volver a escribir ay no puede ser perdí el chat ahí está continuando ¿qué hora es? queda un poquito y siguiendo con lo que es la conclusión se hace el análisis que dijimos recién y vamos a tener conclusiones que nos van a decir mira finalmente lo que dijimos al inicio a mayor fosfato mayor largo de planta sí en verdad funciona así que hipótesis aceptada si es que la hipótesis fue respaldada podemos hacer nuevos experimentos para seguir confirmándolo o revisarla para tal vez ir haciendo cosas más específicas como ya logra crecer más pero logra crecer un 2% más como ir acotando en cambio si es que fue rechazada tenemos que volver como al proceso volver a hacer esto y volver a experimentar volver a sacar resultados análisis etcétera ¿sí? eso ¿estamos bien con las etapas? ¿alguna duda? tomaré el silencio como que no hay dudas ok seguimos con los conceptos entonces hay conceptos que tenemos que tener súper claros estos van a ser que es un postulado y cómo se diferencia de lo que es una teoría una ley un principio y un modelo estos nombres tal vez así como así ustedes como que son estas cosas pero son muy comunes como la teoría celular la la ley de los gases ideales el principio no sé de Arquímedes no sé cuánto el modelo de Bohr para el ato ¿sí? o los postulados de la teoría celular son cosas que se usan siempre en lo que es la literatura científica ok entonces ahora vamos a ver cuál es la diferencia de cada una primero lo que es postulado y teoría van muy de la mano primero voy a explicar lo que es la teoría y después un postulado la teoría es una explicación amplia acerca de un fenómeno está basada en muchas hipótesis de está basada en muchas hipótesis que fueron observadas fueron experimentadas y fueron aceptadas ¿sí? y todo esto tiene como un razonamiento mucha gente lo hizo experimentos y nos daban a todos lo mismo entonces ya hagamos una teoría como que esto según yo está bien fantástico ¿sí? y ahí es donde vienen los postulados las teorías tienen que tener postulados como yo digo esto, 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 esto y todos estos postulados en conjunto van a crear la teoría un postulado como tal es una expresión que va a presentar una verdad pero no necesariamente tiene pruebas y evidencias sino que sirve fundamento para razonamientos posteriores poco confuso pero revisemos que en un par de clases no recuerdo si es la próxima o la siguiente vamos a ver lo que es la teoría celular que tal vez ya les suena un poco entonces un postulado de la teoría celular es como la célula es una molécula o sea es un una partícula indivisible entonces que no se puede dividir si se fijan no han habido experimentos necesariamente para poder dividir o no la célula pero como que hay un consenso de que no se puede porque como que alguien intentó una vez no le no le funcionó así que y no es algo que pase seguidamente no hay no hay evidencias que demuestren lo contrario básicamente es eso si entonces las teorías por eso es una teoría es como cuando yo creo que esto está pasando por esto es una teoría literalmente eso es como no hay nadie o nada que diga lo contrario entonces yo voy a hacer estos postulados y hago la teoría si por eso es por ejemplo la teoría de los números cuánticos o no es la teoría como se llama esto ay disculpen se me olvidó el nombre pero esto de que está los de que los electrones protones y todo eso hacen a los átomos pero finalmente hace un tiempo se refutó esa teoría porque ahora resulta que lo más chico no era un electrón ni un neutrón y todo eso sino que son los quarks porque los quarks son cosas más chicas aún que descubrieron después entonces las teorías como que suelen ser pueden ir cambiando si es que alguien encuentra nueva información ok a todo esto si les dije algo de quarks y yo sé que ustedes son químicas no se asusten porque no sé si es que esa parte les entra o no pero los que les pasan en las clases es lo que les entra en la pensión ya o sea paes pero eso eso es una teoría avanzando a una ley ley es un conjunto de reglas que son invariables y constantes las leyes generalmente están escritas en lenguaje matemático ¿sí? como no puede ser que estudie una carrera científica y me di una ley no me acuerdo ejemplos de leyes científicas ah ya la ley de Newton ¿sí? a ver las voy a para que tengan un ejemplo obviamente por ejemplo la ley de la conservación de energía ¿sí? la ley de la conservación de energía es decir que la energía no se destruye ni se crea sino que solo se traspasa de un lugar a otro entonces si es que dos autítulos chocan la energía no se disipó sino que la energía se transformó en el trabajo en el hecho de que cosas salieron volando las mismas personas absorbieron energía y todo eso pero no es que se perdió o se ganó energía esa es una ley ¿sí? y como se describe es que la sumatoria de toda la masa de un caso A va a ser siempre igual a la masa que yo voy a tener después en el caso B si es que yo estoy yendo de un lugar A a un lugar B ¿sí? ahí dije masa perdón no era no era masa era energía estaba pensando en otra ley ¿sí? eso es por ejemplo una y siempre se describe el lenguaje matemático lo otro por ejemplo es la ley de la conservación de la masa es lo que es química para las reacciones químicas ¿sí? esto ya es más orientado a química si yo tengo A más C y me da H la masa de A más la masa de C tiene que sí o sí darme igual a la masa de H no puedo tener un cambio de masa si es que no estoy haciendo un experimento como tal ¿sí? entonces esa es la idea esa es la ley de conservación de la masa si se fijan son como cosas que yo sé que se cumplen matemáticamente como que yo hago la fórmula y eso es lo que debe pasar en la vida real si no está pasando es porque algo está interfiriendo pero la ley cuando nada interfiere se cumple ¿sí? si es que seguimos a lo que es un principio es muy parecido a una ley solo que rara veces está en ¿cómo se llama esto? en lenguaje matemático ¿sí? un segundo un segundo un segundo entonces el principio como dice es un concepto una idea que sirve para basar un razonamiento podría decirse que es una ley pero sin el lenguaje matemático ¿sí? un ejemplo de principio de nuevo no puede ser que estoy estudiando algo de ciencias y ahora mismo que me lo pregunten no soy capaz de de acordarme de algo principio a ver los voy a los voy a poner ¿a alguno les suena algún principio? ¿les suena algún principio? porque está el principio de Alquimedes pero no me acuerdo muy bien en qué se trataba ya se los voy a leer de todas formas un principio un ejemplo es de Alquimedes un cuerpo total o parcialmente sumergido en una cosita en agua con reposo en reposo si es que yo le hago un empuje hacia abajo o hacia arriba ¿sí? donde ese empuje va a ser igual al peso del volumen del agua va a flotar una cosa así disculpen por esta media confusión que tengo yo trabajo más con leyes matemáticas por eso no me acuerdo de un principio pero quédense con la idea de que es como lo mismo como que el principio dice si pasa esto va a pasar esto otro porque un griego hace mil millones de años lo dijo ¿y qué es lo que va a pasar? así es ¿sí? entonces se hizo porque por mucho tiempo se tenía una teoría de que algo sucedía de esta forma y se mantuvo en el tiempo como que verdaderamente no había nada que lo iba a refutar por ende pasó a llamarse un principio y al no tener una fórmula matemática que lo explique sino que es algo como hablado o solo escrito se llama un principio ¿ok? y luego por último un modelo un modelo ya es más sencillo de identificar es una representación más visual más física de un fenómeno que permite explicar de mejor forma por ejemplo todo lo que es los modelos atómicos que se ven en química el modelo de Bohr el modelo de Budín de Paz el modelo mecánico cuántico ¿sí? todas esas cosas ¿ok? ¿estamos bien con eso? sé que me fui un poco en lo que es principio pero lo importante quédense con que es una ley sin razonamiento matemático sí profe igual estamos pasando o sea no sé si que otros de aquí están de mi sección pero por ejemplo en química y en física estamos pasando lo mismo que aquí así que eso pues como que todo está como enlazado así que nos ayuda fantástico me encanta sí pues porque como les decía todo lo que es método científico es como un eje transversal en todo lo que es química física y biología les va a entrar una pregunta no me he fijado como la distribución de preguntas de método científico pero por lo general siempre era por lo menos una de física una de biología una de química y en lo que es mención eran como más como unas tres preguntas más de método científico la parte de mención obviamente más enfocada a su propia mención en su caso los que dan la mención mención química ¿sí? pero generalmente hay una de cada uno en lo que es la parte común en su caso lo más probable es que sea algo como de ¿cómo se llama esto? de ecología son los típicos es como se midieron la cantidad de conejos que había en un bosque a través de tantos años y se fue viendo la cantidad de zorros que eran introducidos al bosque y ver como la relación ecológica que tienen los zorritos con esos conejos porque lamentablemente los zorritos se comían a los conejos entonces va cambiando y ahí ustedes tienen que analizar de acuerdo un gráfico que les van a decir generalmente ¿cuál sería una posible hipótesis? ¿cuál sería un resultado que usted ve? ¿cuál sería una predicción que usted diría de acuerdo a los resultados que ya tienen? es como decía el invierno pasaba esto en verano pasaba esto otro según el gráfico entonces si es que en tres años más en invierno se tiene esta cantidad de zorros ¿qué sería lo que usted cree que puede pasar con la cantidad de conejos? esas son más o menos las preguntas que hay de método científico de biología o las últimas que yo he visto en ensayos y cosas así realmente van tiradas para ese lado antes era de hormonas como insulina y cosas así pero sacaron la parte de hormonas para la PAES así que no creo que esté eso continuando esto ya viene lo último que es razonamiento y comunicación científica entonces vamos a hay dos tipos de razonamientos que tenemos que conocer ¿sí? y esto en verdad les sirve para la vida que es súper interesante cómo funciona cada uno tenemos el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo ¿sí? vamos a ver la diferencia cada uno el deductivo va siempre de algo de una premisa general ¿sí? y la vamos a ir acotando a medida que vamos analizando cosas vamos a tener un concepto muy generalizado por ejemplo todas las las frutas son buenas para mantener el colesterol bajo no tengo idea si es que eso es de verdad ¿ok? no tomen esto porque es un ejemplo ya entonces premisa las frutas hacen que bajen los niveles de colesterol malo en la sangre si es que se consumen diariamente ¿sí? y parte como desde una regla absoluta como siempre pasa esto como todas las frutas hacen esto pero ¿qué es lo que va pasando? como yo les decía tenemos algo general todas las frutas pero en verdad yo voy a ir como reduciendo la medida que yo voy avanzando en esta explicación o en este razonamiento si todas las frutas hacen esto entonces voy diciendo ah pero tal vez son solo las frutas que tienen el compuesto beta caroteno dentro de ellas que ayudan a la reducción de colesterol pero después yo voy a seguir yendo a cosas más específicas ah pero dentro de todas las frutas que producen este concepto de este producto de beta caroteno digamos ah son las zanahorias las zanahorias producen una gran cantidad de beta caroteno por ende las zanahorias van a ser las que son las frutas que más ayudan a reducir el colesterol malo en el cuerpo digamos entonces si fijan vamos de algo muy general a un razonamiento muy como ah de todo lo que saqué en verdad este es el razonamiento específico algo muy general algo muy chiquito mientras que el razonamiento inductivo es al revés yo voy a ir de algo muy específico y lo voy a ir haciendo un principio general dice ahí sirva hoy lo escribí mal sirve para organizar nueva información dentro de categorías manejables preguntándose qué tienen en común todos los hechos entonces al tiro voy a lo que es el salto inductivo pero por ejemplo digamos tenemos tres casos ABC entonces el razonamiento inductivo me podría decir con este mismo ejemplo de las frutas en verdad tenemos que la fruta bueno en verdad está hablando de frutas digamos frutas y vegetales en general a ver que les puedo digamos que la papa tiene beta caroteno entonces yo sé que este compuesto ayuda a reducir el colesterol en estos organismos después voy a otra cosa pero mira resulta que la zanahoria las naranjas también oh ya todas estas tienen beta caroteno reducen el colesterol cuando se consumen fantástico fantástico y ahora voy a ir haciendo cosas más generales todas las frutas con beta caroteno van a ir a hacer una reducción del colesterol en las personas que las consuman diariamente y digamos que hicimos un experimento y en verdad llegamos a que no solo las frutas con beta caroteno sino como que en verdad todas las frutas hacen entonces voy al revés de cosas muy como muy separadas cosas muy específicas separadas voy recopilando información hasta que yo llego como a razonamientos más generales como no es que la zanahoria que tiene beta caroteno reduce el colesterol no es que las frutas en general que contienen cierta cantidad de beta caroteno son capaces de reducir el colesterol cuando se consumen diariamente es al revés de cosas específicas me voy a la más general y esto como les decía les sirve para la vida si es que en algún momento les toca hacer algo humanista como hacer un ensayo o cosas así generalmente un ensayo trata de ir de lo que es lo más general o sea algo deductivo de lo más general a lo más específico como decir un contexto pasa esto esto en el mundo pero en verdad nos vamos a centrar en esta categoría de cosas específicamente en esta cosa chiquita que hace que pase bla 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 eso es generalmente lo que se hace en un ensayo es algo deductivo para que lo tengan en cuenta ¿cuál es la debilidad del razonamiento inductivo? algo que se llama el salto inductivo que es a través de pequeña información específica de hartas cosas hacer un salto y decir como generalizarlo como esto pasa así en verdad todo pasa así no es tan común pero es más común que tengamos este problema a un problema deductivo es como que de pequeñas cosas saco conclusiones muy generales que tal vez no son verdaderas eso bien hasta ahí ahora nos vamos a lo último ya asumo que vamos 10 de 10 y por último lo que es notación científica que esto nos va a permitir comunicar científicamente los números que nos da notación científica es súper importante no sé como ahora hay una división de la prueba de matemáticas no sé si es que les entra no sé si entra en una o en la otra pero es importante conocerlo porque los datos que a ustedes les entreguen en la prueba de ciencias lo más probable es que estén como notación científica o los resultados que ustedes tengan ustedes tengan que dar los tengan que expresar en notación científica la notación científica como dice las cantidades las vamos a expresar como un producto de un número decimal de un número decimal sí pero el número tiene que estar entre 0 y 10 sí y vamos a tenerlo junto con una potencia de 10 suena muy loco esta parte pero tiene sentido créanme para exponentes positivos eso lo vamos a analizar entonces ejemplos para ir entendiendo esta esta cosa rara que les expliqué es así si yo tengo el número 500 necesito que en verdad sea un número decimal entre 0 y 10 sí es decir 0.1 1.5 5.2 3.no sé cuánto 9.tanto pero cuando ya pasa a ser un 10 no no me sirve tiene que ser menos sí entonces aquí lo puedo dividir hasta ahí sí entonces esto va a ser 5 por como dice una potencia de 10 por 10 y ahora tengo que ver cuántos 10 les tengo lo tengo que multiplicar por en este caso dos veces ¿sí? ¿por qué? 10 elevado a 2 es igual a 100 ¿sí? esto es lo mismo que 5 por 100 y 5 por 100 es 500 ¿sí? la notación científica nos debe permitir tener cosas como simplificadas para llegar al número que teníamos al inicio ¿sí? entonces es súper importante que ustedes se manejen con bueno 10 a la 1 10 10 a la 2 100 10 a la 3 1000 y si se fijan esto va teniendo mucho sentido la cantidad de veces que yo leo el 10 es la cantidad de ceros 1 1 0 2 2 0 3 3 0 y así hasta el fin de los mundos ¿ya? entonces aquí a ver veamos otro al tiro me voy a los negativos estoy con los positivos este número 8.945 ¿sí? aquí si se fijan tenemos dos versiones la más correcta es la de arriba porque la notación científica como estrictamente debiese ser entre un número entre 0 y 10 ¿sí? en este caso 8 este dice 89 no está del todo mal porque está bien escrito pero en términos de notación científica este como que no es una buena opción en cambio este es la mejor opción ¿sí? entonces este yo voy viendo si lo pongo aquí el número me queda 894 no no está entre 0 y 10 89 no está entre 0 y 10 ¿ah? 8 si está entre 0 y 10 entonces yo coloco lo genero a un decimal 8 coma en este caso o punto dependiendo de lo que use 945 por y ahora viene como el juego de mover la coma ¿sí? ¿cuántas veces yo tengo que mover esta comita que acabo de poner acá para que vuelva al número original que era 8945? la tengo que mover una vez dos veces tres veces entonces yo necesito multiplicar este número por un 10 elevado a 3 porque ese 10 elevado a 3 que es un 1000 va a hacer que el 8,945 multiplique por 1000 y si es que ya están familiarizados con multiplicar con 1000 10.000 un millón y cosas así si es que no es cosa de practicar no se preocupen multiplicar por una potencia de 10 siempre implica un cambio en la coma ¿sí? entonces 1,2,3 ¿sí? con los números que son 10 elevado a algo positivo es bastante sencillo la parte más compleja que en verdad no es difícil es solo más complejo como entenderlo a veces ese es que es negativo ¿sí? 10 a la menos 1 es 0,1 10 a la menos 2 0,01 10 a la menos 3 0,0001 no, hice uno más hice uno más disculpen ahí ¿sí? y si se fijan al igual que antes que este me decía las veces que yo corro la comita estos menos también me dicen donde corro la comita ¿sí? este significa que el 10 voy a correrle al número que estoy multiplicando se lo voy a correr una vez el menos 2 la corro dos veces el menos 3 tres veces ¿sí? vamos a un ejemplo para que quede más concreto y para ir terminando si yo tengo yo tengo este número es un decimal sí pero es un decimal muy grande yo en verdad necesito que este número con este número no me quede en 0,0 ¿sí? tal vez esta explicación es muy vaga no tiene que ser entre 0 y 10 necesito que estos dos números vayan entre 0 y 10 ¿sí? sí entonces viéndolo al revés si voy para acá tengo 0 no me sirve si estoy aquí tengo 0 no me sirve mucho pero si cambio para acá hacia el otro lado porque ahora estamos yendo con decimales ah, tengo el 2 es como un número bonito esa es la idea en verdad de la notación científica es como que queden números bonitos como 5 8, algo en vez de 8000 bla 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 aquí en vez de 41 1100 que sea un 4,1 con la exponente entonces aquí es un 2 por ¿y cuántas veces lo tengo corrido? 1, 2 es a la menos 2 ¿sí? yo les pongo 0,253 eso es lo mismo que 2,53 ¿cuántas veces corre la comita? 1 por 10 a la menos 1 ¿sí? si yo les pongo 0,00078 eso es lo mismo que 7,8 ¿cuántas veces corre la comita? 1, 2, 3, 4 por 10 a la menos 4 ¿sí? y así se hace ¿estamos bien con la notación científica? si es que les cuesta mi tip en verdad es practiquenlo como que practiquen haciéndolo y les va a hacer sentido al principio puede que les cueste como entender hacia dónde va la coma y todo eso pero después de práctica como esta es una parte más matemática la práctica como dice el dicho hace al maestro es verdad si es que no lo practican nunca nunca les va a hacer sentido pero me importa por lo menos hasta ahora tenemos una noción básica ¿entendemos? ¿vamos bien? pero podría volver a explicar un poco la última la que es 0,00078 para correrla porque tiene que llegar un número del 1 al 9 ¿o al 10? sí al 9 es lo más correcto sí entonces este número el 0,00078 entonces primero identificamos el número como como literalmente ¿qué números distintos a 0 tenemos? el 7 con el 8 ¿sí? entonces ¿qué me va a convener a convenir hacer? convenir convenir ¿qué más? ¿qué me conviene hacer? un 7,8 ¿sí? porque un 0,78 no es un verdadero notación científica y un 78 tampoco el perfecto es 7,8 ¿sí? eso es lo primero que tenemos que identificar entonces si yo pongo 7,8 ahí va a ser un 4 7,8 por una potencia de 10 ¿cuántas veces tengo que correr la coma y hacia dónde? para volver al número original si se fijan tengo que correr la 1 2 3 4 para volver a esa coma entonces necesito que este se mueva para allá 4 veces tal como este esto los positivos hacían que si yo lo multiplicara iba para allá los negativos hacen que yo me vaya para el otro lado entonces como yo quiero que se vaya hacia la izquierda 4 veces es un menos 4 ¿sí? porque después si yo esto lo quiero como resolver al estar menos 4 significa que el 7,8 tengo que moverlo 4 espacios 1 2 3 4 0 0 0 0 0 y si se fijan llegamos al mismo numerito ¿sí? ¿se entendió mejor ahí? si es que no dime y puedo hacer otro ejemplo libro te siento en ti perfecto de nuevo esto es una práctica en volada tal vez no son tan torpes yo soy no sé si que ay perdón estoy leyendo si estás presente no te preocupes ¿qué iba a decir? ah esto en verdad es práctica yo soy una persona bastante torpe así que me costó mucho cuando yo recién partí viendo cuando era más chica los números científicos me costaba mucho esto de mover para la comita que en verdad es súper simple pero no sé por qué yo soy torpe y no me salía si es que les sale y no tienen problema fantástico si es que no practiquen yo practicando logre entender las cosas así que ese es mi tipo ¿ok? practiquen búsquense una guía en internet busquen tal cual problemas en notación científica y háganlo esta semana estoy un poco colapsada yo con mis ramos entonces no sé si tenga tanto tiempo para pero si es que encuentro algún tiempo puedo tal vez buscar una guía y se las puedo subir para que practiquen esto de notación científica y método científico ¿ok? esa sería la clase de hoy todavía no se me vayan de hecho le voy a tomar una fotito a esto a que no se nos olvide y todavía no se vayan porque quiero ver quiénes están al final de la clase para la lista por favor no se me vayan fotito ya entonces para salir de acá para dejarlos libres y que descansen antes de su próxima clase que es en poco generalmente yo subo una guía con la materia que vamos a ver un par de días antes de la clase y luego tenemos la clase les subo el PPT la presentación y ahí quedan ustedes como para volver a repasar esa materia de vez en cuando vamos a tener nuestros propios repasos y todo eso pero eso esto como era método científico y es más sencillo y se ve en todos los ramos de ciencias por eso no tenemos guía pero como les decía debo tener una guía del año pasado guardada así que la voy a arreglar un poquito y se las voy a subir en los próximos días para que vayan practicando esta parte que generalmente son guías para entender la materia y después como tipo prueba como a veces con las alternativas y todo eso para que vayan ya practicando desde el inicio entonces esa fue la clase de hoy método científico voy a tomar una foto de las presentes que están para después pasar de nuevo a la lista y eso para quienes no vieron la introducción mi nombre es Cami Cami Díaz me pueden decir profe Cami como ustedes quieran cualquier anuncio está por la página del PREU voy a ver si es que hacemos un grupo de whatsapp para ir avisando tal vez cosas más como estoy atrasado cosas así así tienen mi número pero eso así que ojalá les haya gustado la clase ahí está el asistente el asistente gatito Motas Motas está durmiendo un gusto chiquillos chiquillas que estén muy bien cuídense y nos estamos viendo chaito cuídense cuídense igual adiós adiós chiquillos 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 chiquillos